Y ahora, pesadilla de muy cerradilla, el grupo La Cima de Arredo Sánchez. Mujer caidora, ya no te quiero ver, porque si me insinúas yo no sé qué voy a hacer. Mujer caidora, ya no te quiero ver, porque si me insinuas yo no sé qué voy a hacer. Mujer caidora, ya no te quiero ver, porque si me insinúas yo no sé qué voy a hacer. Mujer caidora, ya no te quiero ver, porque si me insinúas yo no sé qué voy a hacer. Mujer caidora, ya no te quiero ver, porque si me insinúas yo no sé qué voy a hacer. Mujer caidora, ya no te quiero ver, porque si me insinúas yo no sé qué voy a hacer. Mujer caidora, ya no te quiero ver, porque si me insinúas yo no sé qué voy a hacer. Mujer caidora, ya no te quiero ver, porque si me insinúas yo no sé qué voy a hacer. Mujer caidora, ya no te quiero ver, porque si me insinúas yo no sé qué voy a hacer. Revilla Records, la marca de los éxitos.